El pueblo de Mercadona y el de Inditec son uno de los más afortunados de España. Ambos son los motores económicos de sus respectivas comunidades, creando día tras día más puestos de trabajo. Sus riquezas se entienden mucho mejor cuando sabemos que la fortuna de Amancio Ortega y de Juan Roitz aumenta según pasan los años, pero son muy pocos los pueblos que disfrutan de este tipo de privilegios y la brecha de la desigualdad aumenta. En España el número de superricos se dispara, ha crecido ni más ni menos que un 74%, pero ¿saben de quién hablamos cuando decimos superricos? Se trata de las personas que declaran tener en su posesión un patrimonio de 30 millones de euros o más. ¿Y cuántos hay en nuestro país? 611 contribuyentes que van a más cada año, según un informe emitido por la Agencia Tributaria. Miren la curva, vean cómo se han disparado con la salida de la crisis. Ahora tenemos casi el doble que en 2011 cuando eran 352. Este dato coloca a España como uno de los siete países más ricos de Europa y dentro de los 17 primeros del mundo por delante de Rusia y por detrás de Corea del Sur. ¿Y en qué invierten sus fortunas estos multimillonarios? La mayor parte en acciones, cuentas corrientes o inmuebles y una mínima parte en coches, joyas y antigüedades. Pero aunque según Hacienda el número de superricos se ha triplicado en los últimos 12 años, solo 200 se acaban pagando todos los impuestos. La declaración de bienes en el extranjero son los principales motivos por los que estas grandes fortunas no pagan en nuestro país todo lo que deberían. Y el resto, a seguir soñando.